¿Qué tal perros? Tercer capítulo de Resident Evil. Ahí les dejo. La vieja de mierda esta. ¡Epa! Ah, pues ya tengo abierta. Y ponemos la última cabeza. ¿Hola? ¡Ey! ¡Estoy afuera! ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que voy a hacer es... ...buscar cosas ganzúas. Bien. ¡Incarreable! ¡Cállate, Patrick! No soy lo que solía ser Patrick, lo siento. Pólvora... Tengo más balas de pistola. Por lo menos. La verdad que no sé si es ser bala de pistola o qué, ¿verdad? ¿Y esto? ¿What? Suplementos. Epa, necesito este químico. ¿Para qué? ¿Para hacer balas de escopeta? ¡No! ¿Dónde está la bala de escopeta? ¿Dónde está la bala de escopeta, hermano? ¿Y esto? ¡Ah, mira! Acá puedo guardar. Bien. Tiré al pedo de eso a otro. Sigo este malo antes. Listo la rota. Voy a guardar nomás. Voy a guardar la partida de vuelta. Eran balas de municiones. Balas de municiones. Balas de municiones. ¡Eso es! ¿What? ¿Esto? ¿Turoides? ¿Qué necesito? ¡Ah! Para esto necesito las monedas. ¿Qué es esto? Estabilizador, aumenta velocidad de recarga y... Aumenta salud máxima. La verdad no sé qué comprar, ¿eh? La verdad no sé qué comprar, ¿eh? Para comprar perks. Pero no sé qué comprarme. La salud, tal vez. O sea, ¿cuántos subes streamer? Desde... Esto me pide... Tres, cinco y nueve. Desde... ¿Mayo? ¿Esto era? ¡Drogate, papito! Hija de puta, qué rápido recarga. Bueno... Estás vivo. Eres el primero en llegar tan lejos. ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí. Escúchame bien, Ethan. Mi familia y yo... Estamos contaminados. No puedo irme de aquí sin arreglarlo. Y mía tampoco. ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave. Debería eliminar esa cosa del cuerpo. Solo si no estás en estado avanzado. Bien. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja. Si lo conseguimos, ¿salvaría a mía y nos iríamos? Sí. Y yo también. La casa está junto al agua. No tiene pérdida. Vale. Espero que puedas con mi madre. ¿Tu madre? Cuidado. Te están buscando. Ok. Te están buscando, Ethan. Para continuar, ¿qué veo? Es acá. Así que... vamos. ¿Qué son estas cosas? Ah, no, pero... Está abierto. Ah, la puta. Ay, pero las conchas. ¿Está sanguícola? Esto es para el lanzallamas. ¿Qué? ¿Están vivas estas cosas? Mejor le matan a un ahora, bueno. No quiero tener problemas después. Boludo, es un... Un Aedes enorme. Eso no me da buena pinta. Ok. Ok. Voy. Por ahí no voy. Señores. Mapa, nice Hola Slayman Slayman Ayala ¿Cómo te aferró? Eh, 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 eh Yo tenía esto De Era Yo tenía la araña, bro ¿De dónde dejé? Tengo que fabricar el lanzallamas Munición en la basura ¿De Paraguay, perros? Ayúdeme Ah, ¿puedo guardar acá? Genial Ah, ya utilicé eso Ah, ya utilicé eso O cualquier cosa ¿Ahí esta mochila? Ah, genial Puedo llevar más cosas Se agradece Se reagradece, loco Entonces me voy a llevar Este lanzallamas O sea, el mango Por si acaso Y nada No tengo la araña Tengo que conseguir otra araña Por lo visto La que usé Eh, sí Joder, puta Combustible sólido Ah, mira Necesito esto Munición de lanzallamas Munición neural ¿Qué es esto? Para lanzagranadas Combustible lanzallamas Y munición para lanzagranadas Lanzagranadas ¿Qué agarré? O sea Piclock Esperaba algo más Me esperaba algo más Más suntuoso No sé Y esta puerta Se me va a estar cerrada Se me queda bugueada la pistola Se me queda bugueada la pistola Mierda Necesito una manidela Vos me estás jodiendo Marihuana Boquilla de lanzallamas Boquilla de lanzallamas Espera Espera Entonces Esto Puedo combinar Con esto Y tengo lanzallamas Pero Con el lanzallamas Yo supongo que Que puedo Quemarle A los bichos De mierda Que me están molestando Necesito más fluido Para Para más fuego Esto Esto es como Ahí está Ahí tengo el fluido Que voy a usar ya Y el fluido rojo Lo voy a usar No más también Patrick Como que nos esperaban Si él Espera Que nos van a esperar Si Chiriler me dijo Que ya no Porque se fueron a jugar Una ranked de LOL What the fuck Me muero Hijo de puta ¿Por qué no me dijeron? El chiriler me dijo Que ya no llegaba Porque Entraron a una partida De De LOL Que era ranked ¿Por qué no me dijeron? Ah Ese fluido Iba a venir bien Para esto Ahí está Ahí está Más monedas ¿Pero qué hace esta perra acá? Ya está bien Mía Quiero respuestas Lo sé Lo sé Es verdad Y quería explicártelo Pero Yo solo Solo recuerdo algunas cosas El resto Se ha ido Papá ¿Te importa que Me lleve a mamá un rato? Hijo de puta No te quedes ahí Haz algo Esa es la llama Esa es la llama Joder ¿Qué es esto? Ah Esto es para Para la sombra Entonces tengo que ir por ahí ahora Acá la tiempo Esa mente no puedo hacer nada Tengo que volver Seguro me espera algo Mi vuelta Bueno Bueno Permiso Hija de mierda Hija de puta Hija de puta Hija de puta Ay el bicho El bicho Puta el dengue loco ¿Dónde era la sombra? ¿Qué habitación era? Atención chico Quiero enseñarte algo Muy bien Pedazo de mierda Ya estoy harta de ti Sabes que mamita Yo también estoy harta Ah No le puedo ganar No le puedo ganar Podés correr Tengo que jugar a la escondida Con ella Qué basura Gaste todo mi Como un tiro al pedo Ah Ay 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 Tengo que jugar a la escondida Con ella Boludo Lo que menos quería hermano Otra vez Otra vez el nido Pero en que momento creció Pero la vieja Pero la vieja Viene para acá En serio Pero vieja Estúpida Está arriba ¿No? No subas No, no estoy acá Mentira Ya me voy Con ellos Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío No hay que irnos acá No, no, vino, vino No, vino, no, vino Rápido, rápido Rápido Creo que voy a conseguir una manivela todavía y ¿qué más hará? Nooo Joder, joder, joder Mujer ¡Pero la CMOS! Ay cruzador a otro lado Que que que? No sé que agarre Trova 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 no quiero más hierba no quiero más Y hierba no quiero más Fluido, necesito fluido, fluido amarillo Manivela No manivela no tengo Ah, mira por abajo, por abajo Me falta la llave del fuego Hola, por acá Que hay perro Fluido, justo lo que quería Tenía que haber dejado la llave Qué basura A menos que Qué pedo si usé un medicamento hermano No puedo tirar en el suelo Y después puedo agarrar Es que necesito esto Apaga tu luz Tu culo ¿Cuándo juego Fortnite? Casi todos los días Mañana voy a estar jugando Mañana voy a estar jugando Mañana voy a estar jugando Screams Voy a gastar con lo que tengo Porque La manivela Me ocupa Un espacio nomás Por lo menos Ah, ya sé lo que tengo que hacer entonces Mañana voy a estar jugando Scream de Fortnite El Scream de doble click Entonces Que no me venga la vieja ahora Ponemos la manivela acá Pero Me llevo otra la manivela Y vamos a ir a poner en el otro lugar Ahora Me tengo que sortear a la vieja otra vez No, acá no había nada Pero su concha Vieja de mierda No Всем No Light No 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 Munición Munición Nice Está ahí Dracone Tengo que ir hacia ahí boludo Hija de mierda Andaten hacia allá Esa Oye Esto no es asunto tuyo No De las cores Viene mal Ay la puta Bueno me iré aguardando Qué basura Qué basura Viene mal Bueno Esto vamos a dejar Eh Vamos a guardar Voy a pasarme en esta parte Voy a dejar ahí ¿Cómo que ahí estoy? No ¿Qué me va a ver? Si estoy en la safe zone Tengo que ir acá Corre Qué vieja de mierda Puta No, 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 no Tengo que darme toda la vuelta Ahora Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Acá, acá, acá Nice Dale Dale, dale Hacerlo tuyo Mañana Seguro paso A ver el stream Dale Fabio Bienvenido Yo hago stream casi todos los días Pero Llave Ah, llave de cuervo Bien, 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 bien Llave de cuervo Eso está bien Está muy bien Suelen haber cosas ocultas Acá Acá que había ¿Dónde era la puerta? Ah, del otro lado Pero Puedo volver también Y abrir otra puerta Que es de la casa De la casa principal Porque ahí también Puertas de cuervo Pero esta puerta está ¡A puta! Muy bien Niñato Vamos a ponernos serios Y ahora Vas a morir en ese agujero Y lo vas a disfrutar ¡Venid mis pequeños! Esto es lo que pasa Por meterte En donde no te incumben ¡Pero la puta! Solo Dios sabe lo que es ¡No le habéis traviado! ¡Cuérate, cuérate, cuérate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juta, tú, mosquito! ¡Esta porda de castaño oscuro, me oyes! ¡De castaño oscuro! ¡Ja, ja, 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 ja! Uy, que es mía Uy, que es mía Mi luz Vieja, ay, ¿dónde se fue la vieja? Tengo la llave, tengo la llave Con estos mosquitos ya me están poniendo nervioso Hola Lucas ¿Pero qué? Pounce Gamer, ¿qué pasó? ¿Qué es, no? Target Acquired Nervio Cranial de un serie de nervios periféricos Sirven para sintetizar el suero Creo que es esto Espera un ratito ¿Qué mierda? Soy Prime pero no deja surgirme ningún canal Bien, ¿tienes el suero? Acabo de terminar con tu madre y sus bichos Podrías haberme avisado Lo siento ¿Qué hay del suero? No lo encontré Pero sé cómo crearlo El brazo y la cabeza de un serie de... No puede ser ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido ¿En serio? Del brazo no estoy segura ¿Has registrado la casa? No, aún no Aún me queda la segunda planta Vale Búscalo Ve a la caravana después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!